Tu, 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 tu estas por encima Yo no soy de fina, cuando caminas por las calles de Carolina Si yo fuera un lleto, tu fuera mi heroína Que en realidad, tu cuerpo esta demasiado bestial Estoy loco por rastrarte, para mi casa llevarte Mi acerte, envolverte y darte porque Tu estas por encima, mamá Tu estas por encima, mamá Por mamá Yeah